¡Cantemos fuerte! ¡Oh, aleluya! Te agradezco por mi salvación y por tu amor ¡Gracias Dios por mi salvación! ¡Gracias Dios por mi salvación! ¡Cantemos! ¡Oh, aleluya! ¡Gracias Cristo! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Salvo soy! ¡Salvo soy! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Gracias Cristo! ¡Gracias Cristo! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Salvo soy! ¡Salvo soy! ¡Te agradezco! ¡Por mi salvación! ¡Por mi salvación! ¡Y por tu amor! ¡Gracias Dios por mi salvación! 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 Tú has sido fiel, tú has sido fiel, gracias Señor te amo Mi corazón lleno está, gracias Señor te amo Gracias Dios por mi salvación, gracias Dios por mi salvación Mi ser canta, aleluya, gracias Dios por mi salvación Gracias Dios por mi salvación, gracias Dios por mi salvación Mi ser canta, aleluya, gracias Dios por mi salvación ¿Cuántos pueden gritar con alegría? Gracias Dios por mi salvación Marcos Naranjo, come on Marcos Naranjo, come on Como olvidaré, como olvidaré lo que has hecho en mí, eres bueno Nunca fallarás, nunca fallarás, siempre eres fiel, te doy gracias, gracias Como olvidaré, como olvidaré lo que has hecho en mí, eres bueno Nunca fallarás, siempre eres fiel, te doy gracias, gracias No olvidaré lo que has hecho en mí, eres bueno Nunca fallarás, nunca fallarás, siempre eres fiel, te doy gracias, gracias Empezamos de ese lado, ¿sale? Como olvidaré, como olvidaré Como olvidaré, como olvidaré Ahora regresaré Yo me olvidaré Yo me olvidaré Yo me olvidaré Yo me olvidaré, yo me olvidaré Yo me olvidaré, yo me olvidaré, yo me olvidaré, yo me olvidaré Nunca fallarás, nunca fallarás, nunca fallarás, siempre eres fiel, te doy gracias, gracias Nunca fallarás, nunca fallarás, nunca fallarás, nunca fallarás, siempre eres fiel, te doy gracias